La campaña que hemos logrado armar entre la Unión Comercial y el Banco Nación, la verdad, bueno, es una campaña, como venimos diciendo siempre, que se hace un nuevo lanzamiento sin precedente en la provincia y también así es el efecto, el impacto que está teniendo esta promoción y esto da cuenta de que cuando se trabaja en conjunto se pueden lograr mejores resultados y con menor esfuerzo. En este sentido y teniendo en cuenta también que la vuelta a clases de todas en la primaria, secundaria, hemos tratado de hacer alguna herramienta también para poder fortalecer este inicio de esta vuelta a clases. En este sentido lo que queremos anunciar hoy es que el día martes 30 vamos a hacer una nueva edición de One Shop de Días de Ensueño para lo que es, todo lo que son librería, va a entrar también lo que es guardapolvos y lo que son los uniformes escolares, teniendo en cuenta que también puede haber un recambio de uniformes. Entonces esto es también para dar un aliciente al inicio de las clases y también, bueno, dar también nuestro apoyo, nuestro respaldo a los comercios locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!